Quizás es que no encuentro nada dentro de esa armadura. ¡Qué rachos! ¡Sinhorita Blake! ¡Bellington! ¡Ahí está! Chicos, ¿qué es Bellington, el mayordomo? Buenas tardes. Es un placer. ¡El mayordomo lo hizo! ¡Qué olamento, Bellington! ¡Fred no es el mismo! ¡Oh, quizás es más como el mismo! ¡Es muy Fred! Entiendo, señorita Blake, pero no creo que quedase aquí sea bueno. La gente dice que hay un tiburón andante atacando en la playa. ¡Un tiburón andante! ¡Ay no! ¡Un misterio! Fred debe estar libre de estrés, de tiburones y de un ambiente de misterios y queremos que mejore. Claro, no le digan nada de eso a Fred. Nos encargaremos, Inés. Muy bien, señorita. Me aseguraré de que nuestro botiquín esté bien surtido. ¿Vale que resolveremos un misterio no solo sin Fred, sino que también sin que él se entere de él? ¡Ay, podemos hacerlo! Conocemos los procedimientos recientes de misterios de Fred. ¿Cuál es el primer paso? ¡Prepararnos y buscar a Fred! Bien. Dafne y yo cuidaremos de Fred. Ustedes dos busquen en la casa algo fuera del ordinario, como un pez gigante con de gente con piernas. ¿Por qué nosotros siempre terminamos con las peores tareas? Ni siquiera podemos culpar a Fred por eso. ¡Yo culpo a Fred, sí! ¡Y tú eres el tiburón que cobre! ¡Mira! ¡Es Jack Langdale! ¡Es uno de mis actores favoritos! ¡Oiga, soy un gran fanático, señor Langdale! ¡No tome fotos! Ni siquiera tengo cámara. ¡Sin fotos! ¡Sin fotos! ¡Ah! Creo que este elegante vecindario está lleno de celebridades enojonas. Mejor que monstruos enojones. ¡Ah! 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 ¡Ah!" ¡Ah! 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 ¿Cómo te sientes, Fred? Muy bien, hay alguna razón para no estarlo. Estas preguntas se me hacen sospechosas misma.